Makaula y Culkin llenó de nostalgia las redes sociales pues recreó las escenas más memorables de la cinta, Mi pobre angelito, para un nuevo comercial de Google Assistant en donde lo vemos volver a las calles en Chicago. Y, sorpresivamente, Kevin de adulto es muy parecido al Kevin de niño, solo que con más dolores de espalda. El video empieza con Kevin, a sus 38 años, entrando a una casa vacía. Cuando le pregunta al asistente qué es lo que tiene para hacer en su agenda, a lo que el aparato le responde, La casa solo para ti, haciendo referencia al título de la película en inglés, Home Alone. Para celebrar su libertad Kevin salta en la cama de sus padres, devora helado y ordena pizzas vía internet, gracias a su asistente de Google. También vemos la escena donde se aplica Aftersafi finge que hay una fiesta en su casa para ahuyentar a los ladrones. Hace poco, el actor presumió que el personaje ha sido de gran ayuda para él al ligar, pues usa el argumento de te invito a ver mi pobre angelito conmigo al lado, y, al parecer, eso le funciona. Con información de veintitantos.